¿Puedo salir del país con mi visa VAWA? Me acaban de aprobar el VAWA y quiero saber si puedo salir del país. ¿Qué tal? Soy Erika Jurado, soy abogada de inmigración. Si usted no está solicitando la residencia permanente al mismo tiempo, la respuesta es no. La visa VAWA es un estatus no migratorio que no le da derecho de solicitar un permiso de viaje para viajar fuera de Estados Unidos. Sin embargo, si usted está haciendo el proceso de residencia ya o está ya por iniciarlo o a lo mejor va a ser el proceso de residencia conjuntamente con la visa VAWA, ahí sí puede solicitar un permiso de viaje para que salga de los Estados Unidos, siempre y cuando no tenga un historial de deportaciones o un historial con antecedentes penales que puedan darle problemas al momento de regresar. Soy la abogada Erika Jurado, por favor sígame y comparta.